Beto Valdés, en el ojo de la tormenta, el último informe político del año, ¿Cómo estás Betito? ¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo te va? Bien, bien, muy bien. ¿Qué tenés para contarnos? Y precisamente, no solo por ser el último informe del año, sino que de alguna manera se puede decir que gran parte de lo que estaba en juego y se destacó a lo largo de este 2007, prácticamente ha llegado a a su epílogo desde el punto de vista esencialmente lo estrictamente político, es decir, este ha sido un año muy muy intenso y con una enorme expectativa, fundamentalmente por por lo que significaba la el año de elecciones intermedias, tengamos en cuenta lo que arrojó la historia reciente de esa fecha límite para las administraciones de origen no peronista, que en líneas generales nunca le fue bien, y de alguna manera, prácticamente en momento de balance, se puede decir que una de las cuestiones más positivas que van a quedar seguramente reflejadas, insisto, desde 2017, es que se cayó ese mito que se había instalado con una enorme contundencia en muchos sectores de la opinión pública y fundamentalmente en el círculo rojo relacionado con aquello de que a la Argentina solo la pueden gobernar los peronistas, me parece que es un dato, es un aliciente, es un dato muy positivo, e insisto, realmente importante, no sólo por el triunfo electoral que se había anticipado en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de agosto, sino además por la contundencia del triunfo electoral del mes de octubre, y me parece que eso se cierra, de alguna manera, con mucho costo político, con idas y vueltas, con lo que significó la batalla por la reforma previsional, con piedrazos incluidos, con sectores radicalizados en la calle, pero a medida que van pasando los días, evidentemente toma forma la relevancia que tuvo ese ajustadísimo triunfo en la Cámara de Diputados, donde, vos fijate Gustavo, que prácticamente una iniciativa, como comentábamos la semana pasada, antipática, rechazada por más del 60% de la opinión pública, algunos dicen que llega hasta el 80%, recordemos que muchos, a ciencia cierta, desconocen en profundidad, los alcances de esta medida, pero bueno, todo lo que está relacionado con los sectores más vulnerables, y fundamentalmente los jubilados, siempre pega fuerte, pero lo concreto que pasó a un segundo plano, y en definitiva, en este caso me parece que amerita mucho más el análisis contrafáctico, es decir, la importancia del triunfo de la semana pasada en Diputados, que fue un escollo que prácticamente liberó la aprobación parlamentaria de este paquete de leyes, el pacto fiscal, la reforma impositiva, todo el presupuesto 2018, ¿por qué digo cobra importancia lo que siempre es discutible, que es el análisis contrafáctico? Porque sin duda, un resultado diferente, una postergación, hubiera generado un escenario realmente muy diferente al actual, desde el punto de vista en materia de expectativas, de gobernabilidad, es decir, la administración del presidente Macri superó la última prueba de gobernabilidad que le puso a la oposición y fundamentalmente esta alianza cada vez más consolidada, o por lo menos coincidencias de acción que uno nota entre el kirchnerismo, lo que queda del masismo y el sindicalismo duro, además de la izquierda, y todo eso es lo que hace el cierre del año más, yo diría, relajado en términos de la incertidumbre con que comenzó este año, recordemos lo que fue el primer trimestre, cuando muchos creían que había espacio, no sólo para problemas de gobernabilidad, incluso esa exagerada comparación que se hacía con 2001 y el año de elecciones de medio término para la alianza que comandaba Fernando de la Rúa, sino que también en algún momento se especuló y se temió mucho por una derrota del oficialismo en las urnas o un triunfo de Cristina Fernández de Kirchner por una buena diferencia en la provincia de Buenos Aires. Al no ocurrir ninguno de esos presagios, sin duda el cierre de este año que se nos está yendo tiene un balance positivo respecto, insisto, al escenario político. Recién escuchábamos a Jero describiendo la complicada situación de un destacado exfuncionario de la administración anterior, con más de 21 presos vinculados al kirchnerismo, bueno, todo eso muestra una fotografía realmente que si nos retrotraemos hace un año y enumerábamos todos estos datos y evidentemente quizás hasta nos hubiera parecido exagerado pronosticar que el gobierno iba a terminar en esta posición. Hecha esta salvedad, es decir, destacando el costado de balance positivo que arroja este 2017, sin duda me parece que lo que queda de aquí en más como elemento de preocupación y fundamentalmente de bastantes interrogantes para el 2018 que que se viene está relacionado con lo que fue la noticia del día, es decir, esta decisión para muchos sorpresiva, pero que concretamente se puede sintetizar en que la Casa Rosada literalmente intervino en la política monetaria que venía defendiendo rajatabla el presidente del Banco Central Federico Sturzenegger, le torció el brazo y lo obligó a relajar las metas de inflación que se venían pronosticando y eso de alguna manera describe, por un lado, la existencia de esta interna y estas diferencias de criterios que se vienen expresando claramente quizás en dos figuras, por un lado el ministro de finanzas Luis Caputo, un funcionario que ha crecido muchísimo esencialmente después de la salida de Alfonso Prat-Gay y que es clave por las necesidades de financiamiento externo que tiene la Argentina en los próximos años para cubrir el importante déficit fiscal que hoy tenemos en relación al PBI y paralelamente genera, bueno, un revés significativo para Sturzenegger que quería mostrar una conducción desde el Banco Central muy autónoma o por lo menos con un criterio más profesional, evidentemente tampoco lo ayudó al titular de la entidad monetaria esta situación que se hacía cada vez más difícil de convivir con un dólar retrasado si nos retrotraemos a los primeros días de diciembre y además paralelamente con lo que significan altas tasas de interés que Sturzenegger se viene negando a bajar, con lo cual, bueno, ahora empieza evidentemente a generarse una situación de muchos interrogantes en relación a cómo va a ser la convivencia porque la fotografía actual desde el punto de vista si querés macroeconómico y financiero es una un nuevo escenario donde convive un dólar que rompió los pronósticos de la gran mayoría de los economistas para este fin de año, es decir, hoy al haber superado eso que para muchos era un techo muy concreto, es más, se planteaba que podía estar en 18 el techo, superó los 19 pesos y por otro lado con una tasa de interés que sigue siendo realmente muy alta, así que en definitiva un gran problema no resuelto que evidentemente más allá de las críticas que viene recibiendo la conducción del Banco Central y fundamentalmente Sturzenegger no hace otra cosa este conflicto dólar-tasas que reflejar quizás el gran problema no resuelto que tiene la administración del presidente Macri que es sin duda el enorme gasto público y por otro lado los reflejos automáticos que significan en materia de inflación. Una de las razones por las cuales Sturzenegger no pudo cumplir con las metas de inflación para este 2017 pueden ser algunos errores cometidos en política monetaria pero no es él el principal responsable sino fundamentalmente de que no ha podido por ser un año electoral y por razones de limitaciones políticas bajar el gasto público y de hecho vos fíjate que la mirada en general después de la reforma previsional que esencialmente el gobierno la instale la considera como la piedra angular de todo este reformismo permanente anunciado por el presidente Macri estaba muy relacionado con el gasto público y con ANSES con un ANSES quebrado por la gestión de de Amado Vudú de Sergio Massa de Diego Bossio y que se encuentra en una situación realmente complicada así que en definitiva me parece que el dato central o los datos más interesantes de este 2017 traen buenas noticias o diría muy buenas desde el punto de vista político con con este cierre eh de de un gobierno ratificando su legitimidad eh su poder político y por otro lado bueno esta gran asignatura pendiente que es convivir con alta inflación eh con altas tasas de interés y y esencialmente con un enorme gasto público bien bueno gracias Beto por este este comentario político económico y por todos los este comentarios que has hecho durante todo el año lógicamente que en el dos mil dieciocho vamos a estar juntos así que te mando un fuerte abrazo te deseo felicidades para vos y tu familia y bueno a a a brindar eh gracias un abrazo grande eh Gustavo feliz año para vos eh mucha amar en lo todo lo que significa el dos mil dieciocho en términos profesionales para vos y felicidades para los oyentes dale chau hasta luego bueno Beto Valdés en el ojo de la tormenta